Me desvíe de los rieles Un defectuoso perro extraviado Pero tan fácil como si nada No voy a mover la cola No me convertiré en un adulador Me dejaron con los delincuentes Es uno que da nombre a su justicia Rompiendo la ley Quebrando el mundo Destruye Desgarra la sensibilidad Rompiendo las reglas No seremos parte de los seis códigos Somos una insurrección Con los puños en alto Y bien cerrados Haremos nuestro propio juicio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!